Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad enfrentaremos el Xiaomi Mi 11 Lite 5G versus el Xiaomi 11T. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. BOTONERA En el Xiaomi Mi 11 Lite 5G encontramos las siguientes dimensiones 160.5 x 75.7 x 6.8 mm de grosor y un peso de 159 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido que además funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el puerto infrarrojo. En el lateral izquierdo está completamente liso, sin nada relevante. Y por último en el marco inferior tenemos la bandeja para la tarjeta SIM, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En el Xiaomi 11T encontramos las siguientes dimensiones 164.1 x 76.9 x 8.8 mm de grosor y un peso de 203 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido que además tiene la función de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el altavoz, el micrófono de cancelación de ruido y el puerto infrarrojo. En el lateral izquierdo está completamente liso, sin nada que resaltar. Y por último en el marco inferior tenemos la bandeja para la tarjeta SIM, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el segundo altavoz. En este apartado contamos con dos dispositivos que están fabricados a base de plástico, con la diferencia en el estilo que cada uno de ellos lleva. Por lo menos el Mi 11 Lite en su parte posterior tiene un acabado mate bastante interesante que lo hace parecer como si fuera un dispositivo gama premium, sin necesidad de serlo, además de poseer un recuadro de cámaras bien manejado, pequeño pero a la vez intuitivo y de gran construcción, lo cual combina bastante bien con su diseño en toda esta zona, a diferencia del Xiaomi 11T quien tiene un estilo liso brillante que lo hace verse un poco corriente, sin resaltar en lo absoluto, además de tener un recuadro de cámaras muy característico de esta empresa. Otra de las grandes diferencias es que esta zona de atrás tiene unos bordes curvos a diferencia del Mi 11 Lite que es plano en esos mismos bordes. Pasando a la parte frontal encontramos que ambos llevan un notch en forma circular pero con diferente ubicación, lo cual no disminuye la experiencia en visualización que tienen, pues este notch no es intrusivo y permite en ocasiones perderse en medio de las imágenes que estás viendo. Algo que también salta a la vista es que el 11T tiene unos marcos realmente espectaculares y eso que yo consideraba que los del Mi 11 Lite ya de por sí eran reducidos, hasta que llegó este 11T a demostrarme que aún se puede mejorar más. Sin embargo, la sensación en mano es más confortable con el Mi 11 Lite debido en gran parte a que es un terminal bastante liviano con tan solo 159 gramos que sabe combinarlo con un grosor súper reducido con apenas 6.8 mm de grosor. Por estos motivos considero dejar como ganador en diseño al Xiaomi Mi 11 Lite El Xiaomi Mi 11 Lite 5G cuenta con el procesador Snapdragon 780G Octa-Core que corre a 2.4GHz, acompañado con la GPU Adreno 642. El Xiaomi 11T cuenta con el procesador Dimensight 1200 Octa-Core que corre a 3GHz, acompañado con la GPU Mali-G77-MC9. En este apartado tenemos dos procesadores diferentes. Por un lado está el Snapdragon que lleva el Mi 11 Lite y por el otro el MediaTek del 11T. La primera prueba que nosotros hacemos es correr el AnTuTu con lo cual obtuvimos los siguientes puntajes. Para el Mi 11 Lite tenemos 504,277 puntos y para el Xiaomi 11T 587,474 puntos. Adicional a esta diferencia encontramos que la velocidad de sus núcleos de procesamiento también es distinta, hallando que el núcleo más veloz del 11T corre hasta los 3GHz frente a los 2.4GHz del núcleo más rápido del Mi 11 Lite. Con estos datos ya podemos hacernos una idea de cómo estarán los resultados en cuanto al rendimiento. Con las aplicaciones cotidianas no vas a presentar ningún tipo de inconveniente, pues podrás abrir cualquier tipo de aplicación como WhatsApp, redes sociales, YouTube, entre muchas otras cosas sin tener ningún inconveniente ni problema. Pasando a las aplicaciones de tal vez gran demanda gráfica, las cosas siguen por la misma línea y camino, pues es completamente un disfrute total poder tener partidas largas sin estar pensando en que el celular se va a recalentar o que tal vez no podemos poner los gráficos a full porque tal vez ese dispositivo te va a llegar a su límite, cosa que no ocurre con estos dos celulares. Pues la experiencia con ellos es muy buena, son fluidos, no veo lag en ninguna partida, fuera de los tiempos normales entre transiciones o el scroll de navegación. Siento que llevan uno de los mejores procesadores que pueden tener un celular de gama media, pero si nos fijamos en el puntaje de AnTuTu claramente existe un ganador, así la experiencia sea muy buena con ambos, ya que esto sería injusto, motivo por el cual el ganador en procesador es el Xiaomi 11T. En el Xiaomi Mi 11 Lite 5G tendremos una batería con una capacidad de 4.250 mAh que viene acompañada con una carga rápida a 33W, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 10 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 13 horas y 39 minutos aproximadamente. En el Xiaomi Mi 11T tendremos una batería con una capacidad de 5.000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 67W, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en 43 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una duración para unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente. En este apartado tenemos que los dispositivos tienen una batería diferente. Por un lado están los 4.250 mAh del Mi 11 Lite y por el otro los 5.000 mAh que lleva el 11T. Yéndonos al apartado de carga encontramos que dista demasiado la capacidad entre ellos, pues para el primero es de 33W contra los 67W que ofrece el 11T, lo cual se traduce en unos tiempos espectaculares para llevar los equipos al 100%. Tan solo imagina, con esa carga de 67W en 43 minutos ya tiene la carga a tope. Espectacular, ¿no te parece? Sin embargo, tanta maravilla no podía ser cierta. Por esa razón, en autonomía vemos que el celular con menos batería, entre comillas, saca una diferencia abismal con su competidor, pues el 11 Lite saca 13 horas y 39 minutos de autonomía frente a las 9 horas y 45 de su rival. Aquí podemos establecer que claramente los requerimientos energéticos de ese procesador tan potente lograrían gastar mucha batería, dejando poco tiempo para disfrutar con el celular al brindarte la mejor experiencia en cuanto a rendimiento se refiere. Motivo principal por el cual en batería gana el Xiaomi Mi 11 Lite El Xiaomi Mi 11 Lite 5G viene con un panel AMOLED de 6.55 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 402 píxeles. Además, cuenta con un notch circular en la esquina superior izquierda. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 85%. El Xiaomi Mi 11T viene con un panel AMOLED de 6.67 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 85%. Este es uno de los apartados más ajustados entre ellos, debido a que tienen tanto la misma tecnología en su panel, es decir, traen consigo pantallas AMOLED junto con igual resolución, como densidad de píxeles casi calcado con 402 frente a 395. Con lo cual vamos a tener sí o sí la misma experiencia visual con los dos celulares, no hay diferencia alguna. Con estos paneles tendremos una imagen bien definida, con colores claros enalteciendo las altas luces y sombras con negros profundos. Sumado a la gran interpretación de color que se logra con estos paneles AMOLED, en parte porque tiene una saturación leve que eleva las mismas imágenes que tal vez en una pantalla LCD se vean opacadas. Además, si tenemos en cuenta que los dos terminales tienen un notch circular, mejor será la experiencia porque no tendrás tanta intromisión y la pantalla completa no vas a perder tanto espacio de imagen por su cámara frontal. Motivos más que suficientes para decretar un empate en este apartado. El Xiaomi Mi 11 Lite 5G ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración. Una cámara principal de 64 megapíxeles de apertura focal 1.79, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 5. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 20 megapíxeles con apertura focal 2.24. El Xiaomi Mi 11T ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración. Una cámara principal de 108 megapíxeles de apertura focal 1.75, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 5. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.45. Si bien es cierto que hay varias cosas similares entre estos dos dispositivos, el apartado fotográfico no iba a ser la excepción, pues los resultados son bastante parejos, con unas tomas que no van a enviarle nada a los dispositivos más costosos y que se encuentran en esta misma gama. En ambos celulares las imágenes que alcanzamos a captar son limpias, con buena cantidad de nitidez y gran cantidad de detalle que logramos captar con esos sensores, sumado al gran rango dinámico que poseen, logrando de esta forma incluso tomar fotografías del cielo apreciando tantas altas luces como definición muy por encima del promedio. En condiciones de poca iluminación, si bien los resultados bajan en cuanto a las fotos diurnas, esa línea de buen resultado se mantiene, con fotos bien definidas, con una interpretación de bordes y contornos desenfocados, con recortes no tan claros y las luces son muy sobreexpuestas, dando ese efecto artificial que poco o nada le aporta a nuestras fotografías. Pero siento que estos errores nocturnos no se evidencian tanto en el Xiaomi 11T comparado con el Mi 11 Lite. Es una diferencia muy pero muy estrecha, motivo por el cual le daré el puntaje de cámara al Xiaomi 11T. El Xiaomi Mi 11 Lite le gana al Xiaomi 11T en Diseño y Batería Por su parte el Xiaomi 11T le gana ampliamente al Xiaomi Mi 11 Lite en los siguientes aspectos Procesador y cámara En los aspectos que empatan son Pantalla RAM y almacenamiento Este enfrentamiento nos demuestra que en muchas ocasiones no existe un rival pequeño, pues para las personas que creían que el 11T le ganaría con una ventaja muy amplia a este Mi 11 Lite se equivocaron de pies a cabeza, pues ambos terminales ganan en dos aspectos cada uno y empatan en otros dos, con la única diferencia que le damos bastante puntaje al rendimiento del procesador y por esta razón gana el 11T, y eso teniendo en cuenta que es un celular más costoso y por mucho a su rival. Entonces después de ver este video quiero que salgas con la idea que el Mi 11 Lite es un buen celular, con características positivas y que incluso se asemeja muchísimo a este Xiaomi 11T, por si no quieres invertir tanto dinero ahí te dejo esta otra opción. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte a activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos